Hola, muy buenos días, mis queridísimos cantantes, pero por favor, qué calor que hace ya aquí en Valencia, madre mía. Bueno, vamos a hacer un vídeo muy importante para vosotros. Vamos a hacer glisando con quintas y con novenas para que tu posición sea perfecta, ¿ok? Sea perfecta, ya sabes, timbra aquí en tu resonador, en tu resonador frontal, porque aquí no se canta ni con la garganta, ni con los plumones, ni con el diafragma. Se canta con tus abdominales, que hacen la presión adecuada correctamente con tu columna de aire para llevar tu aire a los resonadores, timbrarlos bien y hacer las canciones que tú deseas, porque solamente tienes que llevar el aire aquí a tus resonadores y te saldrá todo súper fácil. Vamos a hacerlo conmigo. Desde Do, ¿ok? Con la vocal E, glisando, que es... Primero lento, conmigo. Otra más. Glisando, o sea, no es... Es... Pasando por todas. Muy bien, conmigo. Muy bien. Timbra arriba, muy fácil. Muy bien. Venga, conmigo. Muy bien. Venga, conmigo. Muy bien. Muy bien. Para abajo. No tenéis que quitar vuestra posición. Madre mía, qué calor. No tenéis que quitar vuestra posición. Concentraos. Manténla. 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 Mantén la altura Muy bien Timbre al hueso de arriba No es lo mismo hacer Eso no va a ningún sitio Ok, muy bien Una más, para abajo Vamos a hacer ahora novenas Madre mía, qué calor Novenas O podemos hacer un ejercicio que también hago Que lo hago con nuestros compañeros Que va muy bien para tener agilidades Agilidades Eso lo haremos otro día Ok, pues lo hacemos Vamos a hacerlo, venga Hoy, tres por uno Ok, hemos hecho el ejercicio este De quintas glisando con E Ahora vamos a hacer agilidades Es Ok, venga, vamos a hacer Hacerlo con vuestro mejor vocabesto No está arriba, cubrimos Tira la voz Tira la voz Qué calor estoy teniendo Voy a terminar el vídeo aquí Vamos a hacer Bueno, vamos a hacer primero Un par de glisandos En novenas O sea Conmigo Conmigo Libera Venga, vamos a hacer Ya hemos hecho el Do de pecho, ¿ok? Yo creo que con esta súper vocalización, creo que, mira, unas quintas en glisando, unas quintas en agilidades y después unas buenas novenas de Do a Do, dos octavas. Con esta vocalización diaria, pam, pam, que son siete minutos. En siete minutos tienes tu súper vocalización. Y ahora descansos un ratito y después a cantar tu canción. Espero haberte ayudado de todo corazón. Soy Néstor Martínez Pérez y el gran tenore. Si quieres que te ayude, me mandas un WhatsApp. Más 34 609 52 62 46. Estoy para ti. Mándame tu vídeo. Tengo muchos vídeos para hacer de vosotros que me habéis mandado WhatsApp y voy a hacer vuestros vídeos. He tenido muchos conciertos, entonces he parado un poquito de hacer vídeos, pero voy a retomarlos otra vez, aunque sigo teniendo bastantes conciertos. Voy a hacerte tu vídeo para ti. Y además te invito a que vengas a la Masterclass. La Masterclass del día 6 de junio, en donde si entras solamente a esta Masterclass ya te regalo directamente el curso Canta con tus emociones, en el cual muchos compañeros tuyos ya lo están disfrutando. Me están cayendo las gotas de sudor y todo. Muchos compañeros vuestros ya lo están disfrutando de él y están mejorando muchísimo. Así que si quieres mejorar, ya sabes, realmente lo más importante es que te quieras, que confíes en ti, porque tú tienes el poder dentro de ti. Yo lo voy a hacer que te escucho y sé cómo manejarte para sacar tu máximo potencial. Así que si quieres venirte a la Masterclass, me envía su WhatsApp. Más 34 609 52 62 46. Soy Néstor Martín Pérez y el gran teore. Yo te ayudaré, pero siempre primero antes te lo demostraré. Así que mi queridísimo cantante, mi super galáctico cantante, mi super poderosísimo cantante, que pases un día espectacular. Me voy directamente a la piscina, que hace mucho calor. Chao, chao. Nos vemos mañana. Chao, hasta mañana. Chao. Chao.